Tienes un regalo, hermoso. Se te quedó el regalo y solamente Dios y la vida sabe por qué quien te lo dio ya no está contigo. ¿Quieres perder los derechos sobre tu hijo? No, no, no. ¿Y qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? Mira, como se lo dije yo a mi mamá, estoy mal ahorita económicamente. Tuvo unas pequeñas deudas, que son tarjetas, tarjetas bancarias. Gracias, yo ya estoy saliendo bien. Ahorita, si Lisbeth está de acuerdo, quiero yo comprar un hogar más grande. Si ella está de acuerdo. Sí, si ella está de acuerdo. O sea, si ella no está de acuerdo. Si ella no está de acuerdo. Yo quisiera una respuesta, por favor, Arturo, con mucho respeto te lo digo y con mucho respeto para Lisbeth, del papá de Luis, no de parte de Lisbeth. Mira, ni siquiera quiero una respuesta de parte de tu mamá, María, ni de la mamá de tu mujer, ni de tu hermana, de nadie. Yo quiero una respuesta tuya. No a partir del condicionamiento de alguien, de ti. Mira, sí, Rocío, yo sé que me he hecho irresponsable. Sí, tienes razón. Lo he analizado. Pero fue una pérdida muy grande para mí. Tú lo dijiste, ¿no? De que llegan a drogarse, a tomar. Yo lo hice. Yo quise decirle a ella que... Se lo dije yo y ella la última vez que platicamos. Si tú te mueres, yo me voy contigo. No me fui. No me fui. Quise cuidar bien a mi hijo, pero mi hijo me recusaba todo ello. Todo, todo, todo. ¿Qué piensas hacer, Arturo? Eso ya lo escuchamos. Entonces, lo que ahorita yo pienso hacer... Si Lisbeth ahorita está de acuerdo... Otra vez. Te lo repito. Quiero... ¿Ves? Yo como si lo tiene engatusado. ¿Ves? Yo no le tengo engatusado. Sí, lo tienes engatusado, Lisbeth, porque quieres que te mantenga tus hijos, que te dé para la renta. Si Lisbeth está de acuerdo, ok. A ver, vamos a partir de ahí. Si está de acuerdo... Avanza, Pris. Quiero un hogar más grande para que vivamos. ¿Y si no está de acuerdo? Si no está de acuerdo, pues prefiero estar ya conmigo. Lisbeth. Pues ya lo habíamos hablado antes. Ya habíamos dicho que si no se iba a poder, definitivamente íbamos a tomar las medidas necesarias. Yo se lo dije desde un inicio. No voy a sacrificar el bienestar de su hijo ni de los míos por encima de ninguno de los dos. Pero yo no puedo, yo no puedo estar conviviendo con su hijo cuando a mí me atacan. ¿Puedo quitarte el cabello del micro que creo que está haciendo mucho ruido? Gracias. Me atacan. ¿Quién te está atacando? Su mamá, su hermana. Ok, en resumidas cuentas entonces, si Luis, digo si Luis, si Arturo ha tomado la decisión de hacerse cargo de su hijo, ver por su hijo y te está diciendo, Lisbeth, sí tengo intenciones de hacer una vida contigo, estoy dispuesto a convivir con tus hijos, pero tienes que incluir a Luisito. ¿Tu respuesta es? Siempre y cuando su mamá y su hermana nos estén interponiendo y que entiendan que es diferente tipo de pensamientos de todas las partes. O sea, yo voy a respetar a su hijo, pero yo algo que sí tengo que, vamos a ver, los dos lo tenemos bien escrito, es que él es el papá de Luisito y yo soy la mamá de mis hijos. Ok, ¿tú serías capaz de ser una figura materna en la vida de Luisito? Nunca voy a tratar de suplantar a su mamá o de ser una madre para Luisito. No hace falta que lo trates, los niños saben quién los trata bien y saben a quién otorgarle ese honor y ese lugar tan significativo que tiene una madre. Tú, si Luisito te lo otorga, ¿lo aceptarías con amor? Eh, pues claro, se va dando, las cosas se van dando. No puedo decir que de la noche a la mañana nos vamos a amar, pero es un proceso. Así como con mis hijos, yo se lo he dicho, si mis hijos te aceptan o no, pues yo no voy a decidir en sus emociones. Ok, yo creo que el amor no condiciona y yo no condicionaría ni siquiera la presencia de las abuelas en la vida de un niño, porque además la clase de abuelas que ha tenido ese niño, pues son sui generis y son muy valiosas. Y Mariana es la tía que también ha estado ahí presente, ¿cierto? Yo creo que tienes una decisión bien importante que tomar, porque no creo que tampoco sea sano decir, bueno, sí, ya me aceptaron con mi hijo, pero eso significa que Luisito y yo voy a tener que apartarme, pues de todo mi entorno, de mi mamá, de mi hermana, de mi exsuegra, porque no sería sano. Yo no les estoy pidiendo que se aparten, yo les estoy pidiendo que no me ataquen. Yo no creo que nadie te tenga que atacar, ¿o sí, María? Pues no, pero en ciertas situaciones a veces sí, te hablo muy fuerte contigo, porque no es justo que no veas al niño, que no lo atiendas. Se puede solucionar, María, y se puede llevar al niño y rehacer su vida junto con Lisbeth, equilibrando absolutamente todo. Me pregunta aquí para María, para Mariana, y quiero una respuesta bien concreta. ¿Ustedes están dispuestas a respetar esta nueva vida que Arturo podría tener con Lisbeth? Sí, yo respeto siempre y cuando él cambie. Que se haga responsable del niño. Que se haga responsable del niño. Mientras que se haga responsable del Luisito y ella lo trate bien, yo no tengo ningún problema. Yo creo que sea feliz. Yo igual, Rúcio. Siempre y cuando ella sea una buena pareja de Arturo y respete al niño, sí, encantada, no tengo ningún problema. Pues empezar con el pie derecho, ¿no? Y a tener la mejor intención para que esto se pueda dar. ¿Correcto? Y a trabajar el duelo porque eso es bien importante. Agradecele a tu mami muchísimo el que haya estado presente siempre con tu hijo y no estén de enemigos, ¿ok? Llora todo lo que tengas que llorar. Todo lo que tengas que llorar. Y Lisbeth, diste a Lisbeth una vida, pero Dios te está regalando otra. Ojalá que sepas qué hacer con ella. Gracias. 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 Gracias.